Música Y también consideramos que como en muchas otras plazas y puntos de Barcelona que no se vayan, no entendemos por qué aquí se tiene que aplicar una solución de un variado de dos metros con un coste aproximado de un millón de euros cuando hay otras actuaciones mucho más importantes, consideramos donde invertir el dinero Vemos que el cierre de las baterías es el primer paso para sacar tajada económica de este punto turístico ¿Cuánto tardarán en hacerlas de pago? Pero resulta que no es que quieran cerrar las baterías, como ha dicho mi compañera sino que quieren cerrar la montaña Bé, a nosaltres ens comuniquen que es tancarà la ESO al Ferran Tallada al mes de març quan ja estan en marxa totes les preinscripcions i ens entrem a través de les escoles de primària és a dir, que el Consorci d'Educació no ens informa de manera oficial que es tancarà la ESO és a dir, que ha sigut un pla sense tenir en compte la comunitat educativa ni les veïnes del barri ni el que necessita el barri del Carmel penseu que el Ferran Tallada és l'únic institut que té el barri del Carmel l'únic institut públic, tots els altres són concertats aleshores això pensem que és una gran pèrdua pel barri penseu que s'estan tancant línies públiques línies d'escoles públiques però no es tanca cap concertada és a dir, que la inversió en educació els diners públics estan anant a l'escola privada concertada i a sobre d'això suposo que us heu enterat que a la ciutat de Barcelona s'estan rescatant concertades és a dir, que escoles concertades s'estan fent públiques la qual cosa és, ostres, doncs sembla guai, no? en principi estaria bé que es transformessin en públiques però això què suposa? suposa un trasbàs un altre cop de diner públic a escoles concertades que són deficitàries per això diem que s'estan rescatant les escoles concertades abans d'impartir en l'escola pública que és l'escola de tothom i on hi ha d'igualtat oportunitat 30 anys reclamant l'escola pública 40 anys portem vostre institut és el últim que queda dins del límite dels cesturons no interessa que hi ha institucions d'aquest tipus perquè no donen diner llavors estan quitant això per fer espai verd espai comercialitzable al final y también va súper ligado con todo el vallado ¿no? hi ha una resistència perquè aquest espai segueix sent comer, segueix sent de les veïnes i no és espai que vagi enfocat a la certificació i a la comercialització que és com acabarà sent com és el Parc Güell per qui no ho sàpiga el Parc Güell si no tens carnet de biblioteca o un gos tens que pagar 10 euros quan es tardarà a ser un objecte mercantil d'especulació a Poblenou som un exemple molt clar del que no s'ha de repetir el primer teniente alcalde de Barcelona Colboni si no me equivoco vale, este señor és primer teniente alcalde tots els consellers que són 15 de Barcelona de Servicions Municipales tenen cargos políticos si és que els van a mirar a la cara i te diran si jo formo parte dels Servicions Municipales soy jo el que ha cerrado esto estan tots detrás el Parc Güell se cerró por conservación que sepáis que faltan 16 esferas del Rosario de Gaudí esto está denunciado a la UNESCO de París, de Barcelona al Defensor del Pueblo y está el silencio administrativo se han gastado 25 millones de euros desde 2017 al 2022 25 millones de euros en el Parc Güell y sus alrededores bueno, pero son 25 millones de dinero público cualquier proyecto de este índole lo que trae es un proceso de gentrificación dicho en otras palabras, desahucios cualquier proyecto que la administración financia está para beneficiar al sector privado es una cuestión de beneficio económico puro y duro eso sí, las pensiones se bajan un 40% de paro juvenil y los que tenemos que sobrevivir día tras día hagámoslo claro es una guerra de clases igual que Repsol va a Nigeria y mata millones de mujeres y hombres para extraer petróleo aquí vienen a extraer nuestros barrios donde vivimos y donde queremos vivir pero da igual que se hable de un cierre banda de bastardos tenéis un millón de euros para vallar esto y tenéis el parque lleno de mierda abandonado completamente claro que sí, claro que sí ¿de qué estáis hablando? ¿de qué estáis hablando? ¿qué se puede hacer en toda esta masa forestal? con cuatro jardineros nos están mintiendo en la cara no es un problema de que la gente venga aquí a disfrutar de esto es un problema turístico es un problema de que este país, esta tierra se ha vendido a los grandes inversores ¿por qué se convocan mil plazas más de Guadurubana y no se convocan mil plazas más de jardineros y jardineros? cuando se llenen la boca de ecología ¿qué ecología es esta? ¿qué ecología es cerrar un lugar que ha sido un lugar histórico que defendió de los aviones fascistas italianos nuestra revolución? entonces, no es una cuestión de vienen a vallar estos que vienen a echarnos del barrio en este barrio, entre la calle Francisco Alegre y la calle Tenerife vergüenza de una asociación que se llama Plataforma Camparó que apoya el cierre de esto como apoya la apropiación de todas estas casas históricas que se las construyó la gente con su lomo señora Colau lo que usted no va a hacer en su vida entonces no es una cuestión del cierre es una cuestión de que este barrio con todo el proyecto que ha dicho el compañero forma parte de una idea de parque central urbano y eso es lo que va a traer no solamente a expropiarnos a los que vivimos aquí sino que todo el contorno se recalificará dentro del mercado inmobiliario y cuando hablamos de recalificación del mercado inmobiliario es lo que ha pasado en Camparó desde que se abrieron las baterías Santaéreas desde que se reformaron esa ciudad que como dijo Jesús María Porcioles ese alcalde fascista que pensó lo que hoy todos ellos alcaldes democráticos recogieron fue una ciudad para ferias y congresos solamente le falta decir y el turismo para que grandes accionistas del mundo vengan aquí a reunirse pero no para dejar ninguna riqueza ¿Dónde está la riqueza del turismo? ¿Dónde está la riqueza del turismo? entonces toda esa riqueza no es que no exista es que nos la están robando y se la están llevando igual que ha hecho toda la política colonialista del mundo entonces no es una cuestión de los que estamos viviendo aquí es una cuestión de todo Guinardó, Camparó, Fontenfargas, el Carmelo todos porque ese parque que llega desde aquí hasta el COI lo que generará es un proceso de expulsión paulatina del vecindario que vive aquí y ahora lo que están vendiendo es esto y antes vendieron el parque de la Ciudadela y antes vendieron el barrio chino y antes vendieron el Pueblo Seco y cuando aquí no puedan con nosotros pues irán a los barris y dirán que irá por los barris y echaremos a los otros los barris porque la codicia del capital no tiene fin y entre la mano privada y la mano pública simplemente hay una cuestión que es estrecharse la mano todo lo demás son cuentos chinos que vienen a echarnos y empobrecernos en esta ciudad como ya habéis visto el proceso ha sido bastante opaco por parte del Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con la mayoría de las asociaciones y colectivos que rodean el sur de la Rubira sino que solo tenemos constancia de que han contactado con una asociación de vecinos que es la de María Lavernia es decir eso, que estamos en contacto que estéis atentos de las nuevas convocatorias y que entre todas quizás podemos luchar para que nuestro barrio siga siendo nuestro que es lo que nos interesa ¿vale? A un recinto cerrado tiene unas medidas de seguridad significa que de las 6 entradas dos caen sobre dos calles es decir, el vecindario si tenemos un problema lo vamos a tener mayor porque como foro como recinto cerrado, perdón tiene que tener un foro ¿cómo gestionamos el foro? pues como lo gestionamos en un cine haciendo una cola en la calle con una empresa de seguridad que como ha dicho Rodrigo es PSM señor Colbonip PSC presidente gestionando esas colas pero ¿quién se come esa cola? ¿quién se come vivir delante de una cola humana día tras día semana tras semana mes tras mes? la gente que vive aquí arriba ¿y a quién queremos sacar de aquí? a la gente que vive aquí arriba y como se lo reconoció en enero del 2019 en el Ayuntamiento de Barcelona el señor Masilla jefe de urbanismo por Barcelona en Común decía tener afectado 60 años a una comunidad es hacerle la vida imposible ¿cómo lo han hecho con la plaza real? ¿cómo lo han hecho con la plaza del Magba? pues muy sencillo mandan un dispositivo mandan la cuba mandan la limpieza y le dicen a la gente que es la hora pero aquí los que vivimos aquí durante años hemos llamado día tras día noche tras noche y aquí no han subido ni las palomas yo provoco una desprotección yo genero un problema de basura yo genero un problema de deforestación yo genero un problema de violencia entonces lo que todo el mundo viene a decir es que yo quiero dormir sí, pero eso no ha sido porque sí sino ha surgido porque te están diciendo tú déjalos tú abándonalos que luego vendrán a mí y yo le echaré al capote y le diré yo soy la alcaldesa quieres que te ayude ¿no? se cierro el lugar ¿por qué? porque lo que vienen es a colonizar este lugar para hacer una prolongación como decía Rodrigo del Parque Güell entonces la cuestión es muy sencilla yo dejo, dejo, dejo abandona, abandona, abandona abandona, abandona y luego tú vienes a mis brazos y dices yo te voy a salvar pero te voy a salvar como yo quiera y de la manera que yo quiera que es como ha dicho la compañera a escondidas en la oscuridad y con la levosía resulta que vamos al ayuntamiento como 100 personas a lo mejor de 60 entidades diferentes y resulta que queríamos el Parque Güell abierto y libre para todos pues la señora Inma Mayor en su día o era la Maite Fandos porque las dos lo han dicho regidores es lo mismo digo oiga señora dice no el Parque Güell se cierra digo oiga como puede decir usted esto si las 100 personas que estamos aquí estamos todos en contra saben lo que contestó esta señora o las dos en su día no haberme elegido uff que maja ostia si gozar si hubiera de algo no nos dejaría por favor yo se lo agradezco el Carmelo no se vende el Carmelo se defiende Sí no si sí yo sí sí no no sí no